Desde el corazón de Providencia para todo Chile y el mundo, con usted es su conductor, Nicolás Larraín. Señoras y señores, hay en ese monitor, ¿por qué está ese monitor ahí? Estamos partiendo con nuestros invitados en el lugar, se me cae el pantalón. ¿Por qué estoy viendo eso ahí? Estoy viendo tortugas y todo está enchufado. Todo mal, todos se enchufan todo mal. Esto es el caos total. El chiste de hoy día como era, tu abuelo se la dio a tu abuela y yo a tu madre y tú se la darás a tu mujer. ¿Qué es lo que es, papá? ¿Qué es? Usted tiene que decir, ¿qué es? Estaba mal, están durmiendo. Le voy a suspender la razón. Qué buen chiste, ¿no? Señoras y señores, comienza el Nicolás con la estrella del momento. Manuel Páez, que ha traído ni más ni menos que al mejor bajista del mundo, Ernesto. Un aplauso, por favor, para Ernesto. Que uno lo ha visto toda la vida. Oye, por favor, aplauden a los jugadores. Lo hemos comentado muchas veces, tú lo has comentado. Por favor, tómelo a siento, chiquillo. Oye, sí, déjame decirte que tenemos tan poca gente que hacemos aplaudir a los camareros y se les va la cámara para arriba. Acabamos el chiste que se aplauden y todas las cámaras para arriba. ¡Aplausos para el invitado! Y vino Luis Cheúl acá, yo dije, el mejor bajista del mundo. Y a mí también me dice que yo soy el mejor baterista. Y después vino Cristian Galve y dije, el mejor. Y ahora viene el papá. Este hombre le enseñó a tocar bajo a todos esos guatones. No, por favor. Oye, perdón, ¿y esta sección está auspiciada, don Manuel? ¿Partimos por ahí? O sea, seguimos con nuestro auspicio y seguimos con la visita. Un aplauso, por favor, para Audio Música. Que en este periodo de Navidad es tan importante el tema del instrumento musical, qué comprar, qué... Y tenemos el video porque seguimos en visita en la tienda Audio Música. ¿Van a ir el sábado a grabar? Vamos a ir el sábado. Así que el lunes se repite, Manuel. El lunes tenemos sorpresas con la visita. Y vea este popurrí de imágenes que tiene... ¡Ah! Esta sección es presentada por... ¡Claro! ¡Ahí está Audio Música! Porque Músicos y Música Chilena están siendo apoyados y están creyendo en el proyecto. Y veamos el clip de la visita primero. Estuvimos visitando ahí en la mega tienda para ver... ¿Para qué lo comentemos? Para pedirle de regalo un bajo como el que tiene Ernesto a mi mamá, que me lo regale. Bueno, ahí nos estamos dando cuenta de la tienda, en este caso Chile, España. ¿Y no tiene música esto? ¿O tiene música? Está por ahí... ¿Esa guitarra? ¿Eso cuánto costaba? Ahí están las ofertas que hay, estamos haciendo la visita. ¿Eso farbeta quiénes son? 40 o 50% de descuento, mira, fíjate los precios que hay, 127 mil pesos. Ese pelado era un cliente... Ah, no, eres tú, perdón. Eso soy yo. Y ahí estamos haciendo el recorrido, mostrando la oferta, por eso lo hicimos rápidamente, para que el público sepa que especialmente en Navidad hay muchas ofertas. Hay precios muy cercanos, instrumentos también para todas las edades, las guitarras acústicas. Y me dicen que hay desde un 30 hasta un 50%, ¿usted lo sabía eso? Sí, sí, 50% lo sabía. Ernesto, perdona, ¿tú tienes una marca que has tocado toda tu vida bajo o está ahí abierta a distintas marcas? No, distintas marcas, pero este es de José Ananía. Sí, es un marco. Que es el mismo de Galve, Galve, es mi bolsa de este marco. ¿Ese es el luthier Ananía? Sí, es chileno, sí. El luthier yo, que se llama Manuel Orrego, que también él es luthier chileno, me hizo un bajo fretlet de seis cuerdas. Sí, pues a esta altura el maestro ya necesita un instrumento específico. ¿Y usted, don Manuel, se manda a hacer una batería o todavía los consorea alguna? ¿Cuál es tu favorita de todas estas que estamos viendo? Yo uso una MAPEX antigua, que es un modelo Orión. ¿Electrónica o de parche? No, acústica, acústica. Tengo tres baterías MAPEX que siempre están dando vueltas. ¿Esto es romanticismo o realmente hay sonidos distintos en la electrónica? No, es romanticismo. El sonido, ya esto es, los instrumentos musicales son verdadera artesanía y uno se queda con el color sonoro de un tambor, de un platillo y es muy difícil cambiarlo. Pero es romanticismo porque la calidad de las electrónicas hoy día es increíble. Lo que pasa es que las electrónicas, así como lo estamos viendo en el video, es para vivir en departamento. Hoy se recomienda a todos los muchachos que quieren estudiar para no molestar a los vecinos ni hablar. La batería electrónica es que tiene el mismo funcionamiento para práctica. Mis niños, ¿ah? Oye, qué bueno ver todas estas imágenes de audio música porque yo entendí que Ramón las había perdido. No, para nada. Es que tuvimos tantas horas, hay un mundo por descubrir y que estamos tratando de reducir la información, especialmente en Navidad, insisto, el tema del 40, 50% de descuento que hay. Chile, España 393, donde estuvimos, pero en todo Chile hay audio música en todas las tiendas. Y el lunes, sorpresa y novedades. Extraordinario. ¡Aplausos para Radio Música! ¡Aplausos por el amor que está creyendo en este proyecto! Oye, bueno, perdón. Nos habíamos tomado... Tata, si quiere, volvemos aquí. Ya estamos, gracias. Oye, nos habíamos tomado el programa entero, sin embargo, por esto de audio música, yo te animé a que vinieras hoy día, aunque sea una media hora, y trajiste a Ernesto. Ernesto, un honor. ¿Tú habías visto este programa? ¿Sabías que es un poco despelotado? Yo siempre lo veo. Me encanta, me encanta. Me gusta, es justamente eso. Porque son lo improvisado, lo que salir del paso delante. El despelote. No, pero eso genera una energía diferente. Muy bien, muy bien, Ernesto. Oye, ¿y pregunto a usted o pregunto a yo? No, yo creo que, mira, últimamente justamente nos estábamos tomando un café con Ernesto, y es tan importante reconocernos dentro de nuestros pares, que es una misión de este proyecto, de músico y música chilena, y del espacio que tú nos has abierto, que es importante ir a la esencia. Y aquí hay tanta historia musical que en un momento dije, ¿a quién podemos traer en esta media hora? Y Ernesto es el indicado, porque él, desde sus notas, desde su esencia, marca un precedente para lo que hoy día está pasando en descubrirnos musicalmente como identidad y como músico. Ernesto, ¿nos puedes contar mucho? Un repaso para la galla, que no escucha mucho. ¿Tú has pasado por Melis de Banda o congreso es la más importante? Congreso fue la más importante antes de lo que estoy haciendo yo. ¿Y eres de los fundadores? No, 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 no soy tan viejo. No, 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 por favor. ¿Quién tocaba bajo antes de ti en congreso? Fernando Hurtado, se llama. Yo estoy en el año 81 a congreso, y congreso está en el 69. ¿Y de ahí de dónde venías? ¿Cuál era tu...? Vine a Marino. Y ahí conocí a congreso, estaba más amigo en el conservatorio de la Universidad Católica. Ahí nos hicimos amigos con el Tilo González, con el Pato González Chilista. Tilo González, esposo de Magdalena Matea, ¿acuérdate? Claro, y con ellos hicimos, finalmente, se dio la instancia para que yo entré a tocar en el año 81 con ellos. Oye, y para que la gente cache el nivel, ¿puedes tocar un pedacito de algo que quieras? ¿Quieres que yo haga la voz de Sosa, de congreso, que te reemplace yo algo? Oye, tranquilo. No, es que ya de congreso ya no toco nada, porque yo toqué hasta el año 84. Ah, ya, en ese tramo. Yo ahora, yo entré, digamos, desde el año 97, 98, le contaba a Manuel toda mi historia, mi peripecia. Tuve un despertar hacia la música chilena, en el respecto de una visión espiritual muy grande. Y la cual llegué, finalmente, para resumir, a que Chile tiene dos ritmos. Chile, la palabra Chile tiene dos ritmos, que es el choi, que purrún, mapuche y el ritmo de la cueca. Y la cueca, por supuesto, pero es un tema muy largo, no lo vamos a hablar aquí, pero esos son los que yo me caso, digamos. Eso es mi esencia y eso es lo que yo quiero transmitir. ¿Y se puede hablar de eso con el bajo, no? Oh, absolutamente. ¿Puede ser el primero? ¿Cómo se llama el primer ritmo? El choi, que purrún. ¿Choi, que purrún? Claro, es un ritmo... A ver, bajémosle esa música ahí para escuchar. ¡Uh! ¿Cómo se llama el ritmo? El choi, que purrún. El choi, que purrún es una danza que se danza después de las dos ceremonias en Guillatún, son dos de las culturas mapuche, y que salen estos tipos con el penacho y... Ese es el ritmo mapuche. ¡Qué bueno! ¿Y la cueca? Si tú te das cuenta, cuando vemos bailar un choi, que purrún que hace esto así... ¡Qué diferencia! Son re parecidos. Es que esa es nuestra esencia, es lo mismo. Y el choi, que purrún, ¿ese gallo tiene algo en la mano, no? No, no. Agarra el chamal Que es el manto negro Y se lo pone como ala Porque el choique es el ñandú o avestruz Y tiene un penacho aquí arriba Y mueve la cabeza así Mira que interesante Esa es nuestra cultura chilena Pero no la conocemos Se te agradece muchacho Que en este momento estoy abriendo eso Estoy que casi agarro papel y lápiz Y anoto para enseñarle a mi hijo Hay mucha información Aparte que Ernesto ha hecho el recorrido Que todos los músicos hemos hecho En trabajar, en orquestas de televisión Pero descubrir Lo que Ernesto tiene Con respecto a la esencia En su proyecto de ethno jazz Tenemos unos videitos por ahí Donde también nos puede interpretar algo Es algo que hay que ir academizando Y transmitiendo a las nuevas generaciones Y Ernesto para diferenciar De lo que tocaste De lo que sería la cueca típica Podemos hacerlo ahora Ahí hay un tema importante Claro, eso, eso Pero por ejemplo Yo voy a tomar un pedacito O sea, canso a tocar un tema Que yo le dedico A la nunca bien ponderada Violeta Parra Porque Violeta Parra Debemos estudiarla Porque en este momento Todos sabemos Quién es Violeta Parra Tres que lo enseñen Por ejemplo Del Gavilán Nadie habla del Gavilán Es un tratado de composición Digamos Para el futuro de Chile Y no se le toma en cuenta Bueno, yo le hice un tema A Violeta Parra Si me permite Por favor Después de la película Que está Le llamé la película Que está en el cielo Se lo dedico a ella Porque tengo un pedacito Una pequeña insinuación De un tema a ella Pero es basado Con el ritmo chileno Una mezcla entre Choique, Purrún y Cueca Y la visión De Violeta Parra Extraordinaria Me too ¿Qué pasa? 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 Berrío Segers, ahí está. Berrío Segers, propiedades. Ahora, con nueva sucursal, frente a los cobres de Vitacura. Con la misma amabilidad y experiencia de siempre. Especializados, casas, departamentos, proyectos, gran variedad de alternativas. Estamos en La Dehesa, San Carlos de Apoquindo, La Reina, Antofagasta, Reñaca y ahora en Vitacura. Berrío Segers, entendemos cómo y dónde quieres vivir. Ahí está, entendemos cómo y dónde quieres vivir. Berrío Segers, mi corredor a propiedades. Perdón, ¿está peleando la Nicolasa con la Jacinta? Jacinta, tiene razón la Nicolasa porque Julio César se atrasó, entonces estamos grabando tarde. Entonces, para otra Nicolasa, pero Nicolasa no se puede enojar tanto. Entonces, ¿qué cosa? Bueno, pero me llama usted, pues. Bueno, le pide el teléfono a alguien y me llama Don Juan. Está saliendo al aire. Ahí están. Salud, Maida. Salud, están en la tele, chiquillos. Mira cómo se esconden estas chiquillas, por Dios. Mira la Nicolasa detrás del telón. Ya, perdón, son mis hijas, Ernesto. Le estoy quitando su espacio, perdón. No, por favor, el espacio. Oye, quería mostrar un afiche. ¿Tenemos el afiche en pantalla? Lo que pasa es que es justamente mostrar las publicaciones que tiene Ernesto. Ernesto, por favor, háblanos un poco de este disco. Ese fue mi primer disco que grabé en Ñamco. Gracias, también auspiciado por fondar en la época. ¿Y haces todo tú, Ernesto? ¿Te ayudan otros músicos? Bueno, ahí participó también Tilo González, baterista de Congreso. Me ayudó. El marido de la Magdalena Maté. Exactamente. ¿Te acuerdas? Que lo suspendimos después de que vino el hijo que no venga con eso y que no es mi marido. Ya. Y después que tenemos... Los otros también son autogestionados, digamos, ese también este... Esto... Se llama el bolo Ñamco. Que Ñamco es, en Mapudungún, Mapuche es... Porque tengo una historia con la cultura mapuche yo. Ya. Sí, eso justamente te iba a preguntar porque tú, dentro de tu biografía, hablas de que te involucraste harto con... Pertenezco a una comunidad mapuche que al fulicán de la Florida. Ah. Soy miembro... O sea, el primer winka, se comye la palabra winka, aunque es un término despectivo, pero soy el primero aceptado en una comunidad mapuche. ¿Qué es la definición de winka, el término despectivo? Winka tiene varias excepciones, digamos, winka es el no mapuche. El no mapuche, el citadino, el santiaguino o el chileno. De que de alguna forma se le decía también del pú inca, porque pú es plural en mapuche, el pú es de pú incas, en la época que aquí había incas, muchos incas. Ya. El inca no es mapuche, por lo tanto es pú inca, digamos. ¿Y hace cuánto estás conectado...? Del año 98 que estoy yo con la comunidad. He estado en Guillatunes, Ceremonia, Machitunes. Pertenezco, me pongo mi tratilonco, o sea, digamos, tratilonco que es la... Tengo aquí con la cabeza, el cintillo, con plumas o con ramas de maqui o de canelo, te pones aquí uno y... Y el poncho, el macuñ, que se llama el poncho. Es el uniforme mapuche. Y me acogieron y yo toco y toco pifilca. Pi, ju, 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 pi. Toco en la... Antes podía, ahora estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ir, pero cada vez que puedo voy. Y el mapuche es una cultura vivísima. Es el, digamos, el patrimonio, la reserva, el reservorio que tiene Chile, patrimonial y cultural y energético y espiritual de Chile en este momento. Que el chileno no lo sabe. ¡Ay, que lo hacemos tan mal! ¡Hacemos tan mal estas relaciones! No, no, es que todavía no es el momento. Ahora es el momento. Porque ahora la tierra viene, va a hablar. Van a venir problemas para Chile. ¡Ay! Ernesto, no solo eres bajista. No, no, no. Me he pegado algo. Eres visionario. No, no. ¿Qué va a hablar? Viene un remesón de la cresta al mono. Pero mira, yo lo único que te digo, partamos uno podría partir al revés. ¿Por qué en la Haya nos metieron catorce pepas a dos? Catorce dos. ¿Por qué no cachamos nada? Porque no teníamos identidad. Y un país como Bolivia, ahí tiene una fuerza, genera, no es tangible, no se ve, pero la genera. El ego moral se está moviendo y genera esa fuerza. Y Chile es un país en este momento híbrido, copión, que no tiene esa fuerza espiritual. Somos como Miami, la palmera falsa. Bueno, exactamente. Pero nunca es malo. O sea, todo va a cambiar. Viene ahora un proceso que vamos a cambiar. Y por eso, bienvenida a la crisis. Como cuando tú estás enfermo, te viene la fiega, el dolor de huevo. ¿Tú sabes lo que significa crisis? Crecer. ¿Cómo estoy? Sí, muy bien. Bueno, así que maravilloso todo. Bienvenido a todos. Oye, no quedan dos minutos. Sin comentarnos, por favor, que tenemos, por favor, habla de tu proyecto, Ernesto. Sí, claro. Lo que pasa es que yo tengo un grupo que se llama Ethno Jazz Trio. Ernesto Holman, Ethno Jazz Trio. ¿Por qué se llama así? Porque... Porque toda la plata te la llevas tú. Absolutamente. Yo, 90 y 10. No, no. Lo que pasa es lo siguiente, que el concepto étnico, digamos, parto al revés, jazz. Que el jazz es la cultura occidental por excelencia. Digamos, no puedo... Nosotros esto no lo inventamos en Chile. Claro. Ni esto, ni nada de lo que está aquí hemos inventado en Chile. Nada. Somos asumidores culturales, tanto cultural como tecnológico de la potencia como en Estados Unidos. Sí. Entonces, yo tengo que asumir eso, ¿me entiendes? Pero, le contaba la metáfora a la olla, que siempre la pongo en la olla teflón. La olla teflón, el teflón lo inventaron los gringos y la olla teflón la inventaron ellos. Yo se la tengo que comprar a ellos porque la tecnología y el sistema es así. Pero, el caldito lo armo yo. Claro. Yo le pongo la cazolita, le pongo el pollito, las patitas. Por lo tanto, tomemos la base de jazz, pero pongámosle la... Esa es la parte, ethno jazz. Entonces, esa es la parte. Yo, el jazz me aporta esto, esto es jazz. Y la improvisación, que también es parte del jazz. Pero el contenido, ¿cómo lo hacen los brasileros? Los brasileros no inventaron tampoco la guitarra eléctrica ni la guitarra eléctrica. No, claro, pero ellos hicieron su cosa, su cosa muy propia de ellos. Claro, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y perdón, ¿viene una tocata? ¿Viene algo? Sí. O sea, tenemos acá. Ahí está. Ahí vamos a mostrar el disco que estamos haciendo que se llama De Raíz. De Raíz. El 9 de enero. El 9 de enero vamos a pasar a la sala de CCD Vespucio. Oye. 2.000 pesos la entrada, 3.000 en general. Ir a ver a Ernesto es un honor. Ernesto, ¿y quiénes son los otros que te acompañan a ver eso? Hola, eso se llama Gustavo Cerqueira en piano y José Villalobo en batería. Extraordinario. Señoras y señores, hemos tenido el mejor bajista del mundo. Cristian Gávez. Luis Cheúl, no. No, no, perdón. Pero de verdad que yo soy el mejor bajista del mundo. Sí. Es lo mío, porque esto lo invento yo y nadie más que lo haga. Oye, nadie más toquete. Soy el mejor del mundo. Choy Quepurrún. Choy Quepurrún. Choy Quepurrún. Un honor, un honor estar con nosotros. Don Manuel. Un honor siempre. Por favor, nos vemos. Novedades profundamente. Y muchas gracias por tenerlos invitados. Encantado. Gracias, Audio Música, que nos apoya. Sí, que nos apoya. Corte y volvemos con mis hijas. Las sentamos acá y las obligamos a hablar. A la Nicolasa, a la Jacinta y a la Mayda. Vamos y volvemos. No te cambies de canal. No te muevas del sillón. Ya volvemos con Nicolate.